Hola que tal gente de Youtube, te saluda RankiroJD, y en el video que hoy vengo a compartir con todos ustedes, les traigo un video un tanto diferente, a lo que suelo subir al canal, no se cuantas personas ingresen a ver este video, porque como no es lo que siempre subo, quizás el video sea visto por muy pocas personas, pero muchas gracias a todos los que entraron a este video, dejaron sus likes, comentaron, y compartieron este video, en verdad gracias son increíbles, lo que hoy quería traerles en este video, era poder responder algunas de sus preguntas que me dejaron en un video pasado, y también quería mostrarles la placa de los 100.000 suscriptores del canal, ya que nunca la he mostrado y muchos de ustedes, por mucho tiempo, me hicieron la pregunta si es que en verdad tenía la placa, o nunca me llego, así que en este video podrás ver todo eso, por favor ahora mismo, todos vayan dejando su like en el video, y suscribanse al canal, y activen la campanita, si saben cuanto es 20, mas 5, si sabes la respuesta, pues deja tu like en el video, y comenta la respuesta debajo del video, estaré leyendo todos sus comentarios, y daré corazones a todos los que dejaron su like, comentaron y compartieron el video, también recuerda comentar alguna pregunta que quieras hacerme, para poder agregar tu pregunta, cuando lleguemos al millón de suscriptores, ya que haré un video cuando logremos llegar a esa meta, por lo primero que comenzaré, es pues mostrándoles la placa de los 100.000 suscriptores, que pues por mucho tiempo, muchos de ustedes me estuvieron preguntando en muchos videos, y por muchos mensajes de Instagram, y Facebook, si en verdad logré obtener la placa de los 100.000 suscriptores, y porque nunca la mostré en el canal, quiero responder a eso muy rápido, y es que lo que sucedió, es que cuando todos juntos logramos llegar a los 100.000 suscriptores en el canal, lamentablemente no nos llegó un código con el cual se tiene que reclamar el botón de plata, y al no llegar ese código al canal, pues lo que yo hice, fue enviar un mensaje a los trabajadores de Youtube, y pues la persona que me respondió, solo me dijo, que tenía que esperar a que me aparezca aquel mensaje en el canal de Youtube, en esta parte de aquí, que pues en los próximos meses aparecería, y era todo lo que yo tenía que hacer, así que como dijo eso, pues espere, pasaron 2 meses, 4 meses, 8 meses, y así pasaron 3 años, y yo pues pensé que nunca podría lograr obtener dicha placa, y que pues la perdí, pero no fue así, porque luego de 3 años, logré volver a intentarlo, pero esta vez, hablé con un trabajador de Youtube directamente, el cual me explicó que pues aquel mensaje que aparecía en los canales de Youtube, a veces sucedía que no llegaba, y al no aparecer en tu canal, tenías tu mismo que hablar con Youtube, para que ellos te envíen un código, y te envíen una página en la cual tu reclamas el botón de plata, esta página de aquí, en la cual ingrese el código y mis datos, y pues gente, luego de 3 o 4 meses, logre poder reclamar el botón de plata, el cual está aquí como lo están viendo, perdonen la calidad de la foto, pero pues no tengo una buena cámara que digamos, para poder tomar algo mejor, lo siento en serio, pero pues gente, al final logramos reclamar la placa de los 100.000 suscriptores. Recuerda que si tu quizás tienes un canal de Youtube, que está a punto de llegar a los 100.000 suscriptores, o conoces a alguna persona que tenga un canal de 100.000 suscriptores y aún no ha podido reclamar el botón de plata, en la descripción del vídeo, te dejo un link, que es una página para poder contactar con Youtube, y ahí tu mismo, solo debes de escoger la opción chat, y luego escoger chat en español, y ahí podrás hablar directamente con algún trabajador de Youtube, para que pueda ayudarte y darte tu código, esto lo explico para poder también ayudar, a los que tengan un canal de Youtube y que no han podido reclamar aquella placa, así como me pasó a mi, de hecho luego de que pasaron casi 4 meses, y me llegó la placa a mi hogar, esto fue lo que encontré, una cajita de color negro, en la cual pues viene la placa, pero aparte de eso, nos vienen unos papelitos, en los cuales pues nos muestran esto, en estos papelitos, lo que vamos a ver, son mensajes que Youtube nos está enviando, para poder pues leerlos, en este de aquí dice lo siguiente, comparta el reconocimiento al permitir que su equipo compre un premio de creador personalizado, o algo así dice aquí, no se tanto inglés, y he traducido esto con el traductor de Google, así que perdonen si quizás me equivoco, en este otro papelito dice lo siguiente, felicitaciones por su hito de suscriptor, es un honor para nosotros reconocer su logro y queremos que su experiencia sea excepcional, este premio fue inspeccionado y empaquetado con gran cuidado por, Rick, si su premio fue dañado durante el empío o si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros en Youtuber Creator, bueno en este papelito nos dan a entender que pues si la placa llega quizás dañada, podríamos pues comunicarnos con Youtube, y quizás nos envíen otra placa pero ya en buen estado, o eso creo que quieren dar a entender, y bueno en el tercer papelito, ya el mensaje es más largo, y dice, acabas de hacer algo que muy pocos creadores de Youtube logran, sabemos que el número en Youtube puede ser realmente grande, pero esperamos que no pierda de vista la realidad detrás de ese hito de 6 dígitos, todas y cada una de las personas que se han suscrito a tu canal han sido tocadas por lo que creaste, fueron inspirados, desafiados o entretenidos, lograste este hito con trabajo duro, perseverancia y probablemente también con un sano sentido del humor, lo que ha logrado no se lo puede quitar, y nos gustaría reconocerlo a usted, y a todo su arduo trabajo con este premio creador de plata, una pequeña muestra de nuestra estima y respeto, sabemos que no hace esto para obtener recompensas, lo hace porque tiene un impulso para crear y compartir, y porque ha encontrado una audiencia a la que le importa, créanos cuando digamos que estamos ansiosos por ver que haces a continuación, a de lo que piensas, y te apoyamos, felicitaciones, tuyo sinceramente, el CEO de Youtube, y pues gente luego ya de esos papelitos o mensajes que nos vienen dentro de esta cajita de color negro, pues encontramos la placa de los 100.000 suscriptores, como la están viendo ahora en el vídeo, pues ahí está, si lo logramos todos juntos, logramos poder obtener la placa de los 100.000 suscriptores, y si pude reclamar la placa, para todos los que siempre me preguntaron, y querían saber si en verdad, tenía dicha placa, pues ahora ya lo pueden ver, y perdonen si demore tanto en mostrar la placa, pero como les conté, yo no tuve esta placa cuando llegamos a los 100.000 suscriptores, si no la tuve luego de casi 3 años, porque yo imaginé que si no te llegaba aquel código a tu canal, pues significaba que no podías tener dicha placa, pero luego cuando lo volví a intentar me di cuenta, que pues si se podía obtener, y solo era pues comunicándote otra vez con youtube, y como ven pues ya tenemos dicha placa, realmente muchísimas gracias a todos ustedes, por esto, ya que sin ustedes pues no lo habría podido lograr, todos ustedes son super importantes para mi, son en verdad mi familia, sin ustedes yo no sería nada, ustedes me han dado todo, y seguiré esforzándome mucho más, para poder mejorar los vídeos, y el contenido que comparto en el canal, y traerles mejores vídeos, día a día, solo les pido que por favor, sigan apoyando los vídeos, con sus likes, sus comentarios, y que compartan los vídeos, y también logremos todos juntos, que el canal, logre llegar al millón de suscriptores, para poder crear un vídeo mostrándoles dicha placa del millón, juntos podemos lograrlo. Ahora lo que voy a hacer, es responder algunas de sus preguntas, que me dejaron en el vídeo anterior, la primera pregunta la hizo el suscriptor, GhostGamer1196PBZ, quien nos dijo, puedes hacer más creepypastas de GTA San Andreas, son mis creepypastas favoritos, te lo agradecería si lo haces saludos desde México, muchas gracias por tu pregunta GhostGamer, y claro voy a crear más vídeos sobre creepypastas de GTA San Andreas y lo estaré subiendo al canal, en los próximos días, ustedes comenten debajo del vídeo, que opinan sobre eso, quieren que suba nuevas creepypastas de GTA San Andreas al canal, la siguiente pregunta, la hizo el suscriptor Lilumpi, quien nos dijo, en que grabas tus gameplays, saludos desde Chile, muchas gracias por tu pregunta Lilumpi, y pues todo lo grabo en mi computadora, todos los gameplays que has visto en el canal, son todos grabados por mi, no son sacados de Youtube, si no yo mismo los grabo, la próxima pregunta, nos la hizo el suscriptor, Virus, quien nos dijo, hola Rankiro, te habla un Doge en tu canal, lo que quería era una croqueta, 90 más 9, igual 99, si era 99, pregunta te gustan los gatos o los perros, muchas gracias por tu pregunta Virus, y pues la verdad me gustan ambos, de hecho tengo 3 perros, y espero pronto tener un gato, o una gata, y si ustedes quieren, pues en algún momento les muestro a mis amigos de 4 patas, en algún vídeo que suba al canal, bueno si ustedes así lo quieren claro, la siguiente pregunta nos la hizo, el suscriptor Nicola y Díaz Valdez, quien nos preguntó, harás un vídeo con tu voz, no recuerdo si ya lo hiciste o no, muchas gracias por tu pregunta Nicola y Díaz Valdez, y no, nunca he hecho un vídeo con mi voz real en el canal, jamás lo hice, y pues respondiendo a tu pregunta, puede que si lo haga, depende de ustedes, ya que pues si llegamos al millón de suscriptores, y logramos que los vídeos pues obtengan más vistas, quizás subamos el especial un millón de suscriptores, con mi voz real, dependiendo de ustedes, que piensan sobre eso, lo pueden comentar debajo del vídeo. Bueno gente, recuerden todos dejar sus likes en el vídeo, logremos llegar a los 6 mil likes, para seguir subiendo más vídeos, y poder subir otro vídeo respondiendo a sus preguntas, así que comenten alguna pregunta que quieran hacerme, puede ser la pregunta que quieras, y también compartan el vídeo muchas veces, por las redes sociales, y con quien ustedes quieran, y también, suscribanse al canal, y activen la campanita, para poder lograr llegar a un millón de suscriptores, sé que todos juntos podemos lograrlo, y llegar a esa gran meta, y poder lograr obtener el botón de oro, y poder mostrarlo en el canal, muchas gracias por ver el vídeo completo, y por su gran apoyo, nos vemos más tarde en otro vídeo más, se cuida mi adiós. Si quieres salir al final de los vídeos, solo deja tu like, comparte el vídeo, y comenta, y envíame la captura por mensaje de Instagram o Facebook. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!